¡Hola a mi canal! Como os comenté en mi anterior vídeo, voy a realizar un rearmador automático del ICP del contador. ¿Es el ICP tan molesto que siempre nos salta cuando nos estamos duchando? Pues vamos a ver cómo podemos hacer para que, si nos salta, vuelva la luz automáticamente. Primero que todo, vamos a interrumpir el suministro de la vivienda. Luego abrimos los fusiles correspondientes a nuestro contador y retiramos el fusile siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Pues ya tenemos abierto el cuadro y me he asegurado de que no tengo tensión en él. Voy a comenzar con el montaje. Pues ya lo tengo montado la primera parte. Os comento, vamos a ver. He respetado por lo que veis el ICP montado, pero la única diferencia es que lo dejo abierto. Tengo unos puentes realizados al contactor, el cual ahora mismo está abierto. Ya tenemos suministro de tensión. El funcionamiento de esto es como un paro-marcha. Vamos a ver, digamos, cojo de aquí fase directa que viene del contador, ¿vale? La tengo pasada por un fusile de 10 amperios por seguridad y lo que tengo aquí es un pulsador para rearmar manualmente el contactor. Digamos que va a ser lo que nos hace de marcha. Ahora mismo está desconectado y pulsamos y ya ha armado. ¿Vale? Una vez que tengo armado ya tengo alimentación en todo el cuadro. ¿Qué es lo que tengo aquí colgando? Pues la fuente de alimentación de un cargador de móvil, simplemente, de 5 voltios, que lo tengo conectado en la salida del cuadro. El cual quedará alimentado cuando tenemos suministro y cuando se corta el suministro queda sin tensión la fuente de alimentación. Ahora es cuando viene el tema del rearmador automático. Voy a construirlo, lo monto y os sigo explicando. Ya tengo todo el automatismo conectado. En este momento tengo una carga en la vivienda de 8,4 amperios. Yo tengo un contrato de 2.300 vatios. Y hasta que no exceda de 10 amperios, pues en teoría no me debe de saltar el ICP del contador. Vamos a revisar. Tenemos el pulsador, el fusible, la fuente de la alimentación y el secreto lo tenemos aquí. ¿Qué es esto? Simplemente es un acumulador hecho con condensadores electrolíticos con polaridad, en los cuales en este momento está alimentado con la fuente de alimentación. El contacto normalmente cerrado del relé es el que nos da la pulsación que nosotros damos manual para rearmar el contactor. Entonces, en este momento, como está alimentado el contacto normalmente cerrado, ahora es normalmente abierto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando quitemos la alimentación, la fuente de alimentación quedará sin tensión, dejará de recibir alimentación los condensadores y el relé, pero el relé continuará con el estado abierto de sus contactos porque queda alimentado con la carga que ha quedado acumulada en los condensadores. Una vez se agote esa carga, el relé pasará a su estado natural, el contacto será normalmente cerrado y creará un pulso para hacer la marcha del contactor. Vamos a comprobar si funciona. Voy a meter más carga y lo comprobamos. Ya tenemos sobrepasado el límite, entonces el ICP del contador en breve debe de cortarnos la alimentación. Se disparó y ha vuelto a armar. Parece ser que funciona perfectamente. Vamos a darle otra oportunidad. Vamos a darle otra oportunidad. Gracias. 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 26 amperios. Corto. Y ha vuelto a armar. Bueno, como vemos, parece ser que funciona perfectamente.